Cuando los pavitos chillan y chillan, ha llegado el momento de darle su desparasitante. La madre no me deja darle el desparasitante a su cría. Miren que brava que se pone. Ay, cuidado. Pero tengo que darle su desparasitante porque después lo mata la lombriz. Ellos se ponen muy chillones. Pían y pían y pían. Pero hay que darle su desparasitante. Hoy tienen 17 días de haber nacido. A los pollitos que conviven con ella también hay que darles porque puede ser que si uno no lo tiene, el otro puede agarrar la bacteria. Así que se le dan unos pedacitos a cada uno para evitar que enfermen. Los cinco han sido desparasitados con metrodinazol. Hoy tienen 15 días de haber nacido y están hermosos. Te envío este dato para que tú también puedas criar tus pavipollos, pavitos y todavía están con su madre. Agua limpia y su alimento mezclado con maíz. Cría de pavos domésticos aquí en mi granja. Ahí tengo otra pava, también empollando. Son bastante agresivas y defienden a su cría cuando están en esta etapa. Son bastante agresivas. Son bastante agresivas. ¡Gracias!